La vida solo pasa una vez. Además de contar años, haz que cada uno cuente. Y cuando creas que lo viviste todo, te alegrarás de haberle dado a tu perro Doc Chau a lo largo de su vida, porque le añade hasta 1,8 años de vida saludable. Purina Doc Chau. Juntos la vida es mejor.